Sí, hoy, domingo 13, por fin llegó el día, la clínica de hockey con Rosario Charo Lucchetti, la ex leona. Estamos la verdad re contentos todos, tenemos un montón de chicas, nos tocó un día maravilloso. Vinieron 91, 92 chicas, creo que en definitiva, de 95 que había anotado. Vino ya la mañana, preparó todo, estuvieron trabajando dos horas en cancha, ahora está almorzando. Y la verdad que sí, muy contentos, con mucha gente, con muchas chicas y una linda jornada. Más allá de las chicas, profesores, distintos profesores de hockey también se acercaron para dialogar con ella. Sí, vinieron clubes, vino Alma Fuerte de las Rosas, Sport de Cañada de Gómez, Adeo, Ñul de Cañada, no me quiero olvidar de ninguno. Vinieron chicas de Rosario y vinieron cada una con sus profes, así hablaron y ella les estuvo explicando a cada uno, digamos. Ella se paró, cada profe le preguntó cómo se pegaba de tal forma, ella se quedó con cada uno, con las niñas chiquitas a acercarse, a enseñarles cómo se agarra el palo, esos detalles. Y después, bueno, profes de acá del club, los chicos de la juventud que nos estuvieron ayudando dentro de la cancha para cada una de las estaciones, que ella trajo todo programado. Ella explicó cada una, pero con toda la gente de acá que nos ayudó. Con respecto a este tema, ¿esperaban que a lo mejor sea así tan dedicada a esta clínica? ¿Esperaban algo distinto? Mira, uno no la conoce. Yo el primer día que obtuve el teléfono de ella, la llamé y la verdad que me sorprendió que me dijo, sí, ¿cuándo? Yo te mando por mail a ver la idea que queremos hacer y listo, digamos. Yo dije, la llamé, digo, te llamo del Club Norte de Amsterdam, digo que pensé, habrá dicho, ¿dónde voy? ¿a dónde queda? Y la verdad que ella era re buena onda y enseguida me mandó el mail con todos los datos y ahí nos pusimos en contacto, cancelamos la fecha, pusimos el día y de ahí en más nos fuimos manejando por WhatsApp y escribiéndonos y la verdad que la predisposición de ella, trabajando 10 años, estuvo casi en la selección argentina de las leonas y el trabajo que tiene, eso, tío, dedicado a cada chica y explicarle cómo tiene que hacer las cosas, es realmente lindo verlo. Y con un plus, ¿podríamos decir? Sí, vino acompañada hoy, no la tuvimos en la clínica, pero está acá comiendo con nosotros a Piti y Elía, que también es una ex leona, estuvimos desayunando, vino temprano a acompañarla para manejar, porque salieron muy temprano a Buenos Aires, así que tenemos a dos leonas dando vuelta por Norte.